¿Cuál es el error de las personas que nos conocen? Jamás mientan, jamás digan mentiras a un cliente, nunca tratemos de decir cosas que lo que van a hacer es empeorar por decir así esa mala imagen que tenemos. Cuando yo me aprendo a reconocer como organización, como empresario y puedo tener una imagen negativa, la empiezo a cambiar en la medida que no solamente me conozco, sino que estoy empezando a ofrecer cosas que los clientes percibes como un verdadero cambio. Yo creo que un punto fundamental y en el cual los empresarios tienen que tener en cuenta y muy en claro cómo lo van a consolidar es reconocer efectivamente cuáles son esas falencias, pero cómo las podemos convertir o traslapar lo que se conoce como las oportunidades. No hablo de crisis, hablo de oportunidades, no hablemos de situaciones negativas ni una mala imagen como la logro cambiar, pensemos en cómo proyecto Laguna que tengo y en aquellas debilidades que pude haber tenido, cómo logro consolidar unos aspectos mucho más positivos.